Hoy estaremos viendo nuevas imágenes y secretos del capítulo 3 Se acaba de publicar hace tan solo unos minutos un nuevo teaser en la tienda de Nintendo Y en este vídeo lo vamos a ver aparte También te voy a estar compartiendo varios mapas que podrían ser el del capítulo Pero antes de ir con el vídeo, muy atento a esto Para celebrar la llegada del capítulo 3 Voy a estar sorteando 10 pases de batalla de la temporada 1 Y estaremos dando los ganadores el día 7 de diciembre Para participar solamente tienes que hacer esto Suscribirte a mi canal de Youtube y seguirme en mi canal de Facebook Mi canal de Facebook lo tienes en la descripción de este vídeo Solo tienes que entrar y seguirme De hecho ahora mismo estoy allí en directo Una vez hecho eso ya estarás participando Y ojo, porque si llegamos a más de 30.000 seguidores en mi canal de Facebook En vez de dar 10 ganadores daremos 20 pases de batalla Una auténtica locura y el sorteo más grande que he hecho hasta la fecha Así que participa porque puedes llevarte uno de esos pases Recuerda poner mi código en la tienda Esit-Zoco y de esa manera me estarás apoyando Lo primero que os quiero enseñar y por eso estamos hoy en la pantalla del menú Serían las nuevas recompensas del Club de Fortnite de diciembre Ya deberían de estar entregándolas Vamos a ver si no lo dan Le damos para atrás Y si, ahí está, os explico Bueno, aparte de estas otras recompensas que os voy a contar Los 1.200 pavos serían por el ala delta de Kurama Que ya sabéis que para aquellos que la compraron Pues se gastaron 1.200 pavos como yo Y luego un día más tarde se podía conseguir totalmente gratis Así que Epic ya estaría entregando los 1.200 pavos Para aquellos que comprasteis el ala delta Así que revisad vuestra cuenta si aún no habéis entrado Porque posiblemente hoy ya tendréis estos 1.200 pavos Como recompensa por haber comprado el ala delta Por otro lado, la skin Que ya he conseguido subir esos 60 niveles Tanto con mi cuenta como con la cuenta de Recomienda a un Amigo Por otro lado tenemos este graffiti De pulgar arriba, que es un código Y también estos 225.000 puntos de experiencia Que ya sabéis que estaba también entregando Epic Desde hace 2-3 días Así que ahí lo tenemos Por otro lado, y aquí sí Lo importante, lo que os quería enseñar hoy Sería el club de Fortnite La asesina del cubo Que ya está siendo entregada A los que forman parte del club de Fortnite Realmente, de las últimas skins Que han estado entregando con el club Para mí esta sería de mis favoritas Junto con esta mochila De verdad me parece espectacular El cubo ahí en chiquitito Dentro de esa especie de portal Se ve súper bonito También tenemos estos picos dobles Filo, cúbico Y por último tenemos el camuflaje Marca de la asesina Así que pues ya están Estas recompensas disponibles Desde el día de hoy Si formáis parte del club Entrad dentro de Fortnite Que ya están siendo entregadas Lo siguiente que os quiero enseñar Sería esta imagen Acaba de ser publicada En la tienda de Nintendo Switch Y esto sería muy importante Por lo siguiente Siempre que lanzan una nueva temporada Tanto en la tienda De Playstation, Xbox y Nintendo Suelen subir imágenes De lo que va a ser esta temporada No son imágenes como muy importantes Pero sí que te revelan ciertas partes Como ha sido en el pasado Que subían por ejemplo Fortnite Y con un fondo así en naranja Y ese fondo finalmente Acaba haciendo referencia A lo que es esta temporada Con esa corrupción Que tenemos en el mapa Por lo tanto Esta imagen Seguramente De algún modo Nos está revelando El autobús de batalla Del capítulo 3 El cual A primera vista Parece que no ha recibido Ningún cambio Seguirá siendo O parece que va a seguir siendo El mismo Para el capítulo 3 ¿Qué opináis acerca de esto? ¿Os gustaría que el autobús Lo cambiara? Yo personalmente creo Que está bien Que sea así Ya que es algo icónico De Fortnite Y creo que no deberían De cambiarlo Así que por aquí tenemos El autobús de batalla Del capítulo 3 El cual parece que sigue siendo El mismo Hablemos ahora de algo Que seguramente todos Al igual que yo Ya queréis ver Y sería el mapa Del capítulo 3 En este vídeo Os voy a enseñar Un total de 3 mapas Los cuales se están Compartiendo en los últimos días Entre la comunidad Y el primero de todos Es el más importante De todos De hecho Este mapa Ya lo hemos estado Viendo en el canal Hemos estado analizando El texto Que tenemos en la parte De la izquierda El cual nos revela Varios datos Entre ellos Que tenemos Un total de 150 jugadores Que podrían caber En cada partida Esto sería algo espectacular El mapa Realmente está muy bonito Yo creo que todos Coincidimos en lo mismo Ojalá fuese así El mapa De Epic Tenemos volcanes Tenemos desierto Tenemos un montonazo De biomas Y hace que el mapa Sea espectacular De hecho Parece que Finalmente Un volcán Si que habrá En ese mapa Al menos Por estas imágenes Que ha mostrado Epic Al darle la vuelta Se puede ver Esa montaña Y también Ese volcán Que sería como que Algo muy importante De la isla Y en este mapa Pues estaría incluido El volcán En las últimas horas Ha sido publicada Una nueva versión De este mapa Por el mismo creador Recordar que Este creador Vio el mapa Tuvo acceso a ese mapa Un acceso temprano Y finalmente Una vez llegó a su casa Pues lo estuvo dibujando Y lo compartía Con la comunidad Por lo tanto El mapa Podría ser muy parecido a este Incluso puede que sea Pues Igual Que tenga algún cambio O finalmente Que sea tal cual Estamos viendo Pero como os digo Ha habido un cambio En las últimas horas Y ha publicado Este mapa El cual es prácticamente Al que ya hemos visto Pero ha quitado zonas En las cuales Anteriormente Había demasiada agua En este caso Ha ampliado Esas localizaciones Y ha quitado Toda esa agua Que teníamos Alrededor La verdad que Pues este ya se ve Muchísimo mejor Recordar que Hasta el momento Todos los mapas Han tenido como que La misma forma Este es como que Lo más diferente Al capítulo 1 Y al capítulo 2 Así que ojalá Que Epic Se haya planteado Cambiar lo que sería La forma Cambiar las islas Y todo lo que hemos visto Hasta la fecha Sea modificado Y sea algo parecido A este de aquí El segundo Que también se está haciendo Muy popular En las últimas horas Sería este Aunque Este Si que lo veo Más concepto El otro Ya os digo Personalmente Creo que va a ser muy similar A lo que vamos a estar Viendo en el capítulo 3 Temporada 1 Pero este de aquí Pues también Está muy bonito Sería parecido A lo que Hemos visto En otras temporadas De hecho hay zonas Que las sigue agregando Por aquí Como sería La de pisos picados Y demás lugares Que han estado En otros mapas El mapa Está espectacular Si que parece Que todos Coinciden con lo mismo Va a haber mucha agua En el mapa Parece que vamos a tener Incluso Lo que os decía Anteriormente Esas canoas Que podrían estar llegando Y pues Sea cual sea El mapa Yo creo Que de todos Los que se están Compartiendo Los últimos días Seguramente Uno de ellos Será Y os digo Porque en el capítulo 2 Sucedía lo mismo Se compartieron Varios mapas Y uno fue como Que el que Más importancia Se le estuvo dando Y finalmente Fue el mapa Recordar Que ese mapa El capítulo 3 Ya lo han probado Varias personas Ya ha habido Digamos Metatester Y demás Que se meten A probarlo Porque Epic Les contrata Entonces De algún modo Si que se van a estar Filtrando zonas Y por eso El primero Tiene para mi Tanta importancia Y el último Sería este Otro mapa Que yo no le he dado Tanta importancia La verdad Si que en algún video Lo he enseñado Todo gris Y lo que serían Las ubicaciones Y de vuelta Se sigue compartiendo Muchísimo Así que Quiero compartirlo También yo con vosotros Para que lo tengáis En cuenta De que Imagínense Si acaba siendo Este el mapa Se que no tiene Muchas zonas Sé que apenas Tiene siete O ocho ciudades Pero Sería algo espectacular Si Epic En la temporada Uno del capítulo Tres Agrega cinco ciudades Y luego Conforme va avanzando La temporada O conforme van llegando Nuevos eventos Agrega nuevos lugares Eso estaría genial Ya que Por ejemplo En este mapa Algo que hemos echado De menos Es que lo cambien Con más frecuencia Ha habido temporadas Que prácticamente No ha recibido cambio Por lo tanto Ojalá Que en la temporada Uno del capítulo Tres Esto si que ocurre Y que pues Vayamos agregando Nuevas ciudades Que se vayan quedando Yo siempre digo La gruta Es que la gruta Creo que fue De lo más innovador Por parte de Epic Una cueva La cual Tenía un lugar Espectacular Por dentro Y finalmente A la temporada Siguiente Acaban eliminando Así que ojalá Que esto no ocurra Y se agregan Lugares tan épicos Que los acaben dejando Porque yo creo Que eso Mejora mucho La experiencia De juego Así que Ponedme en los comentarios Que opináis vosotros Acerca de todo esto Ya os digo Yo estoy Con la esperanza Y la cosa De que creo Que finalmente Este podría ser el mapa O al menos Muy muy parecido No digo 100% Pero si que un 60 70 80% Podría ser Parecido A lo que estamos viendo Aunque te digo Ojalá Y no sea ninguno Y finalmente Epic Nos acabe sorprendiendo Y sea un mapa Espectacular Que no imaginemos Y que no haya habido Ningún spoiler Eso sería Espectacular Así que sin más Hasta aquí el vídeo Solamente te digo una cosa No te pierdas Mi vídeo de mañana Estaremos hablando Del cubo azul Del punto cero Y de otros secretos más Que te voy a compartir Aquí en el canal Así que no olvides Como te digo Suscribirte al canal Activar la campanita Y nos vemos En el otro lado Y nos vemos